Más que me quede el estómago de tu presencia Martes de la tercera semana de Adviento El Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versículo del 28 al 32 En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo ¿Qué opinan de esto? Un hombre que tenía dos hijos fue a ver al primero y le ordenó Hijo, ve a trabajar hoy en la viña Y él le contestó, ya voy Señor, pero no fue El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo Este le respondió, no quiero ir Pero se arrepintió y fue ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del padre? Ellos le respondieron el segundo Entonces Jesús les dijo, yo les aseguro Que los publicanos y las prostitutas Se les han adelantado en el camino del reino de Dios Porque vino ustedes Juan, predicó el camino de la justicia Y no le creyeron En cambio los publicanos y las prostitutas sí le creyeron Ustedes ni siquiera después de haber visto Se han arrepentido ni han creído en él Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús En tiempo de Jesús los fariseos se imaginaban que por su fidelidad a la ley Merecían la aprobación de Dios Pero en realidad ellos no habían cumplido la voluntad del padre Su piedad era vacía, su cumplimiento vano No practicaban la justicia y despreciaban a los demás Pensando ser los únicos justos Pero Jesús les muestra que no es así Son los pecadores que antes rechazaron la voluntad de Dios Los que ahora le obedecen Al aceptar primero la predicación de Juan el Bautista Y luego la de Jesús Los publicanos despreciados por los demás judíos Sin embargo han mostrado más disponibilidad para seguir a Jesús De hecho uno llegó a ser discípulo y el otro se convirtió Y las prostitutas han mostrado frente a Jesús una actitud de conversión y amor Y los jefes que han visto eso No han querido arrepentirse y seguir a Jesús Ni cumple la voluntad del padre La parábola lejos de legitimar únicamente la buena nueva de salvación Tiene un neto carácter polémico contra los jefes del pueblo Reunidos en torno a Jesús en el templo Los publicanos y las prostitutas Que habían rechazado inicialmente la voluntad de Dios Expresada en la ley Vuelven ahora hacia él Y entran en el reino Inaugurado por Jesús En cambio los jefes del pueblo Que siempre han dicho sí a Dios Vuelven ahora la espada a su enviado También entre nosotros puede pasar Que los buenos Los sacerdotes, religiosos Las de misa diaria Seamos pocos comprometidos a la hora de la verdad Y que otros no son tan buenos Tengan mejor corazón para ayudar a los demás Y están más disponibles a la hora del trabajo Que sean meros sofisticados y complicados que nosotros Y que estén de hecho más abiertos a la salvación Que Dios les ofrece en este Adviento A pesar de que tal vez no tienen tantas ayudas De la gracia como nosotros Esto es incómodo de oír Como lo fueron seguramente las palabras de Jesús Para con sus contemporáneos Empezamos la misa con un acto de humildad y de confianza No reconocemos que somos débiles y pecadores Solo el humilde pide perdón y salvación Como decía el Salmo de hoy El Señor escucha el clamor de los pobres El Adviento pues solo lo toman en serio los pobres Los que lo tienen todo no esperan nada a nadie Los que se creen santos y perfectos no piden nunca perdón Los que lo saben todo ni preguntan ni necesitan aprender nada Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones